¿Tú, si llegas un día a ser presidente del gobierno, instaurarás un cambio de guardia como el que hemos visto? Si hay que instaurarlo, yo creo que no. Otra cosa es que haya formalidades de este tipo a las que uno no se pueda sustraer, pero yo provengo de una tradición muy informal. Digamos, todas estas cosas simbólicas entiendo que son importantes, entiendo que hay que asumirlas, pero no creo que yo introdujera cosas de este tipo. A ti te gustará mucho el presidente Correa, pero esto que acabamos de ver es un poco viejuno, viejuno desde el respeto. Claro, pero esto es como ir a misa, que es una cosa muy viejuna, pero yo respeto enormemente a los católicos. Mi abuelo, que era un hombre muy de izquierdas, era muy católico, y mi abuela también. ¿Tú eres católico? Yo no. ¿Qué eres? En lo que respecta a Dios, supongo que ateo. ¿Supongo? No creo en Dios, pero respeto muchísimo a las personas que sí creen, y paradójicamente en los últimos tiempos con quien mejor me entiendo es con personas que creen. Cuando escucho al Papa no me lo puedo creer, nunca imaginé que podía estar tan de acuerdo con un Papa. ¿Admiras al Papa Francisco? Le respeto, y me parece que, pues bueno, en una institución tan conservadora como la Iglesia Católica, pues que un jesuita se esté atreviendo a decir las cosas que dice el Papa Francisco es algo que no podemos obviar, que es algo importante, que tiene su significado. ¿Qué harías tú con el Ejército? El Ejército es fundamental. Una sociedad democrática necesita de ejércitos y necesita de policía. Yo hablo con muchos militares. ¿Sí? Y hay un círculo, Podemos, de profesionales de las Fuerzas Armadas, y es una cosa que me interesa muchísimo cuando me explican, pues bueno, cómo ha evolucionado el Ejército y hacen falta militares valientes. ¿Correa ha aumentado el presupuesto en defensa en Ecuador? Supongo que entenderían que eso era necesario para defender la soberanía nacional del país. Si es necesario en España, ¿lo harías? ¿Aumentarías el presupuesto en defensa? Si es necesario para asegurar la independencia del país, si es necesario para asegurar los derechos sociales, los derechos civiles, claro que sí. Yo creo que no es el caso. ¿Te has hecho la mili? Yo no. ¿Qué hiciste? Yo en realidad me declaré objetor de conciencia y pasé a... ¿Y tuviste que hacer la prestación social? No, pasé a un excedente de cupo de estos que se olvidaron de mí durante tres años y nunca me llamaron. Bueno, qué va, qué va. Después de los años ha cambiado mi manera de ver las cosas. Creo que los ejércitos son necesarios. El problema es que los ejércitos muchas veces defienden intereses absolutamente contrarios a los que deberían defender, a los intereses de la gente. Por lo que veo, quieres integrar en Podemos, en la ola de Podemos, a la máxima de gente posible. Incluso a gente que de entrada dirías, hostia, militares con Podemos, iglesia con Podemos, pero veo que buscas eso. Eso es imprescindible para ganar. Nosotros no estamos aquí para ser una minoría. Estamos aquí para intentar cambiar el país y en esa tarea de cambio no sobra nadie. Salía una encuesta que decía que el 17% de los votantes de Podemos habían votado antes al Partido Popular. Pues muy bien, nosotros no le vamos a pedir el carné a nadie. Espero que durante esta entrevista, durante esta conversación, las palabras casta y puerta giratoria aparezcan por lo menos 300 veces. Si quieres que aparezcan, aparecen. Hombre, es lo menos que te podemos pedir. Si no, podemos encontrar sinónimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!